El gran asunto de nuestra vida es cuánto nos transformamos, o sea, de eso se trata el juego de nuestra vida y el juego de nuestro día a día, qué tanto podemos ser distintos, qué tanto podemos transformarnos, qué tanto podemos cambiar un pensamiento, con un pensamiento que uno cambia al respecto de algo, una actitud cambia, una acción cambia, la situación empieza a cambiar, a transformarse, y todo lo que estaba, digámoslo así, incómodo por ese ligero asunto, cambia. Nuestra vida cambia cuando nosotros encontramos la raíz y vamos directamente a nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, las actitudes que tenemos, y de allí decidimos hacer un cambio. Obviamente, todo cambio va a ser en positivo, en constructivo, y de eso es de lo que se trata el trabajar metafísicamente, que diario cambiemos algo, que estamos en una constante remodelación, regeneración o resurrección, y eso es justamente, es necesario encontrar donde se haya lo que necesitamos transmutar para entonces cambiarlo. Entonces, antes de iniciar una actividad metafísica, es siempre importante tener un objeto de trabajo, piensen ustedes en algo que estén trabajando en su vida diaria, que no estén tan cómodos con lo que está ocurriendo, o que quieran que se ajuste, que se armonice, y bueno, ese es, digámoslo así, el punto medular donde vamos a trabajar nuestro cambio del día de hoy. Mi nombre es Román Calapis, estamos en Ciudad de México, en la Escuela Metafísica Siete Rayos, en la colonia del Valle, y bueno, todo esto lo estamos grabando para los canales del Centro Metafísico, con posibilidad de estudiarlo más adelante. Hoy vamos a trabajar los decretos dinámicos, es muy importante ser dinámico. Un cambio necesita traer, digámoslo así, una dinámica para que eso pueda cambiar. Tú no puedes cambiar, digámoslo así, medianamente, tú no puedes cambiar una cosa pasivamente, porque dicen por allí que todo tiene memoria, y de hecho es así, es una de las leyes del plano etérico. Todo lo que tú mueves, regresa a su lugar, si tú no hiciste, digámoslo así, una implantación de eso correctamente. Regresa a su sitio. No sé si hay dentistas por aquí, pero es bien sabido que los dientes tienen memoria. Entonces una persona se los acomoda, y luego ya no les hace nada, y se les regresan a donde estaba el sitio. Y así nuestra vida, nosotros regresamos por comodidad, a estados de conciencia, digamos así, o de inconsciencia, o nos mantenemos en la inconsciencia, porque allí es donde está el reservorio, o la acumulación, o la memoria etérica de las cosas. Entonces, para cambiar, dice Pablo de Tarso, somos renovados por la transformación de nuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra mente, y el modo de cambiar la mente, de reeducarla, de regenerarla, es la oración. En este caso, la oración metafísica es la oración científica, la oración afirmativa, la oración positiva, que justamente es necesario que sea dinámica. Hemos platicado acerca de ser intensos en la vida, pero no sean papás luchones, no sean mamás luchonas, que por ahí ya encontraron a mamalucha en la vida real. No luchen con nada, no peleen contra nada, no combatan contra una enfermedad, contra una persona, contra un jefe, contra un hermano, contra un hijo. No resistéis al mal, decía Jesús. Lo que vamos a hacer es justamente transmutar ese lugar donde antes había discordia, ponerle concordia, ponerle una acción dinámica, ponerle un cambio. Necesitas cavar, transmutar eso, y ponerle un implante nuevo allí. ¿Les gustan los implantes? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Hay que implantarse. ¿Cómo se implanta una idea en la vida? Con estudio y aplicación. Ustedes y yo, cuando estamos aquí estudiando, nuestra mente, si estamos abiertos, nuestra mente es como un campo, ya digamos, fértil para las semillas. Y entonces, cada palabra, dentro de todas estas enseñanzas, es una semilla, que cada uno de nosotros vamos recibiendo. Por supuesto, eso va a tener su proceso de germinación, hasta que llegues en su momento preciso y justo que nosotros cosechemos esos frutos, digámoslo así, de estar nosotros reeducando nuestra mente. Pero la gran diferencia es como si le pusiéramos fertilizante. la dinámica con lo que le hagamos, el entusiasmo, la intensidad, no sé qué tan intensos sean o para qué sean intensos, ¿verdad? Pero, ay, no es cierto. ¿Verdad? Pero a veces escogemos más las batallas, luchamos de más en cosas y nos ponemos intensos en cosas que no importan y en nuestra vida, en nuestros pensamientos que sí importan, no aplicamos la intensidad requerida para empezar los decretos. Los decretos son sí o sí para hacerse intensamente, no gritando, sino con acento, con entonación, con ímpetu. Justamente, es parte de este propósito que nos corresponde trabajar el día de hoy. Déjenme ajusto la batería de esto. Gracias, doctor. Este es el momento. Muy bien. Entonces, bueno, las leyes están para liberarnos, solamente requerimos de la aplicación de esas leyes y esa es la forma en cual nosotros nos vamos encomiando hacia la presencia yo soy. cada vez que tú actúas, cambias tu mente, llamas con intensidad, vienen estos rayos de luz a tu vida. Estos rayos de luz que ustedes ven aquí son las invocaciones que ustedes están sosteniendo allí. Vale destacar que la luz es la única raíz de un cambio verdadero. Por eso, el gran decreto es hágase la luz y la luz se hizo. Esto quiere decir que no hay modo humano de cambiar algo humano por algo humano porque eso ya es discordante. Es necesario cambiar lo humano por lo divino. Es necesario restarle a lo humano y sumarle a lo divino y es tal cual. No te peleas. Cuando restas dejas de sumarlo, dejas de tomar en cuenta ese denominador. Entonces, tú ya no estás más atento de la enfermedad, de la apariencia. Tú estás en la salud, en el amor, en querer, en amar, en progresar, en prosperar. Si hay dudas, levantas la mano. Es muy importante que quede todo esto clarito en su aplicación. Entonces, la clave es hablarle a esa presencia. ¿Y cómo le hablamos a esa presencia? Quienes tienen, ya, cómo le hablan a su presencia divina. A ver si hay aquí, este, alguien que le hable a su presencia ya. ¿Nadie le habla a su presencia? Sí, a ver ahí. Dinos tu nombre para... Magna presencia yo soy. Magna presencia yo soy. Muy bueno, ¿verdad? Magna, ¿verdad? Grande, majestuosa, suprema, presencia yo soy. Es la presencia de la vida. ¿Cómo más le podemos decir? Amada presencia. Ahí, levante la mano para que se les escuche. Ahí está. Amada presencia yo soy. Amada presencia yo soy. Pero así, ¿verdad? Cada palabra debe tener la entonación de lo que estamos diciendo. Entonces, amada, mi amada presencia yo soy. Sentir el amor. ¿Vamos? Cuando dices magna presencia yo soy. Mi amada y magna presencia yo soy. ¿Vamos? Nos vamos sintonizando con la presencia, con lo que ella es para nosotros. Había otra mano levantada y atrás y tomía hasta atrás. Con divina, amada presencia. Divina, amada presencia. Divina, amada presencia, ¿verdad? Con acento ahora en lo divino, ¿verdad? Divino, lo divino es lo bello, lo superior, algo extraordinario en nuestra vida. Entonces, esto, por supuesto, estamos hablando de formas, pero esto viene del corazón. Ese es el gran asunto que nosotros debemos de saber. Entonces, tú te vas a conectar de una forma muy sencilla es tocarte tu pechito y es el gran decreto que le da amado Maestro San Germán y dice, amada, divina presencia, yo soy. Amada, divina presencia, yo soy. Yo te amo y te bendigo. Yo te amo y te bendigo. En tu nombre. En tu nombre. Yo decreto la prosperidad de todos mis deseos constructivos en ti y a través de ti. Gracias que ya me has oído y has dado la orden y has dado la orden de que me sea dado. De que me sea dado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y esa es la clave. Hablarle a tu amada presencia, yo soy. Amada, magna, suprema, presencia, yo soy. Amada, divina, fuente, suprema de vida, gran maestro interno, yo soy. Padre que estás en los cielos, que es la forma que usaba Jesús. Justamente, como ustedes lo sientan más, suéltese. Eso es para lo que sí necesitamos aplicar nuestra intensidad y dinamismo. Necesitamos salud. Amada, divina presencia, yo soy. Yo decreto en tu nombre la salud manifestándose en toda esta ciudad, en todos los habitantes. Gracias, Padre, que así es. Pero te concentras, te enfocas, te absorbes en eso que estás decretando. Ahora sí que dejas que eso te funda con lo que es. ¿Vamos? Eso es justamente parte fundamental de la enseñanza y de la invocación del yo soy. Entonces, ustedes se pueden comunicar diciéndole, en el nombre de mi amada presencia, yo soy, decreto. Decreto. ¿Y entonces qué decretamos? ¿Qué les gusta? La salud perfecta. Ya la decretamos. La provisión divina. La provisión divina. ¿Vos podemos decir? En el nombre de mi amada presencia, yo soy, decreto la provisión divina. Llenando nuestros bolsillos, nuestras cuentas bancarias, y las de todos los demás. Gracias, Padre, que ya has dado la orden de que sea transferido. De que sea transferido. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y te pones en eso. El gran asunto es ponernos con nuestra presencia. Este es el nombre base. ¿Vamos? Ustedes deciden ya cómo lo van acomodando ustedes. El libro de servicios, los decretos, el sagrado libro del yo soy, trae todas las formas en que pueden encomiarse a la presencia yo soy. Y eso es justamente. Con el poder de la presencia yo soy, aclararás tu mundo, te liberarás y obtendrás la victoria y el éxito. Ahí hay una mano levantada, a ver si le pasan el micro. Al momento yo tengo una duda. ¿Diferencia entre la mala presencia y el Cristo interno? Muy bien. Es muy importante tu pregunta. ¿Alguien que le quiera responder? ¿La mala presencia y el Cristo interno es lo mismo? ¿El Padre y el Hijo son lo mismo? Es el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, sí son lo mismo, pero también tienen su propia identidad. El Cristo interno es la expresión de la conciencia divina en ti. Es una manifestación. Es cuando tú actúas con prosperidad. El Cristo actúa a través de ti con prosperidad. Cuando tú invocas a la amada divina presencia para que traiga la provisión divina, tú estás, digamoslo así, invocando arriba y tú aparte estás siendo próspero abajo. Entonces, se vuelven uno allí. El Padre y el Hijo se vuelven uno por esa concordancia. apréndanse bien esa palabra. ¿Cómo es? Con concordancia. En esta vida venimos a ser concordantes con la divina presencia. Todo lo que no es así es discordante. Es la llamada discordia. Entonces, el gran motivo de todo esto es que nosotros atemos en los cielos y atemos en la tierra. Cuando atas en la tierra es el Cristo el que ata aquí en la tierra. Cuando tú invocas de los cielos es la amada presencia yo soy. La suprema divina fuente presencia yo soy en cada uno de nosotros. Entonces, ahí está el asunto. Nosotros tenemos que hacer esa doble conexión, tenemos que hacer ese trabajo, digámoslo así, en lo superior y también acá. Dice el dicho, ¿verdad? Dios rogante con el mazo dando. Invoca la prosperidad pero sé próspero también. No esperes para ser próspero. No necesitas esperar. La acción del Cristo es inmediata. Salte y regálale algo a alguien si estás trabajando la prosperidad. Salte y respira. Da una caminata y sé saludable si estás buscando la salud. Salte y ama. Mándale cariños y besos a todas las personas si estás buscando el amor. Y así nos volvemos concordantes. es la llamada concordia que es siempre divina de la cual estamos hablando. ¿Vamos bien? Ya cuando tienes muy bien a qué nos estamos refiriendo ya puedes decir tú con todas las de la ley yo soy. Porque tú estás diciendo mi amada divina poderosa suprema majestuosa presencia yo soy. Y lo sintetizas diciendo yo soy. Tú sabes que estás hablando de tu yo divino. Y entonces por eso puedes decir ahora sí cada uno de estos secretos que si quieres vamos a hacerlos ahora sí con intensidad. Que eso es justamente lo que nos coloca en ese lugar con concordia con cada uno de esas cualidades y podemos decir yo soy mi vista que ve todas las cosas visibles e invisibles. Yo soy mi oído escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora. Yo soy la habilidad de sentir la más embriagadora fragancia voluntad. Yo soy toda la perfección que deseo manifestar. Gracias padre que ya me has oído que ya me ha sido dado. Ahí hay una manito levantada. A ver si le dejas el micrófono a Diana para que puedas tener acceso rápido allí con los de atrás. Buenas noches Román es un placer estar contigo y con todos mis compañeros y con su espíritu. Gracias. Oiga, quiero compartirles que yo le dije a mi nieta que tiene 10 años de edad que ella que yo yo soy la que yo soy y me dijo ¡ay! esa frase está muy fuerte en impacto. Eso. Así como Dios le habló a Moisés tú le hablaste a tu nieta ¿verdad? No, pues ya. Esto es muy importante tú sabes que las nuevas generaciones ya traen todo esto en su ADN ellos ya traen esto y todos los chicos de teenagers ¿cómo se les dice en español? los adolescentes están voy a manifestar esto y yo manifiesto esto voy a manifestarlo y ellos no dicen metafísica pero dicen yo voy a manifestarlo ellos ya lo traen genuinamente así está fabuloso el gran asunto es que justamente como tú lo dices que este yo soy nos sirva para ser más como el yo soy el yo soy te puede producir riqueza prosperidad salud todo lo lindo y bueno que quieras en tu vida eso es no lo tengas no lo dudes pero el absoluto propósito del yo soy es que ese yo soy te dé más de la conciencia del yo soy y ese es el gran yo soy lo que yo soy es la gran búsqueda es el gran objetivo de nuestra encarnación entonces tú le dijiste lo más grande que puedes decirlo decirle ahora ya se lo puedes explicar verdad también entonces eso es muy importante todo mundo eso es lo que necesitamos saber no importa quién seamos dónde vivamos de qué raza sexo religión edad todo mundo necesitamos saber acerca del gran yo soy la práctica dinámica es la aplicación de los decretos con ánimo y de y de manera enérgica exactamente con ánimo y enérgicos si van a decretar yo soy regresen a su casa que les devuelvan todo su dinero que pagaron aquí en la entrada ningún guango aquí como es yo soy con el gusto que tengo de mis amigos metafísicos de argentina el acento del yo soy es muy bueno entonces traten de hacer su ye como si fuera sin llegar a ser tan argentino pues o sea una mezcla entre argentina y mexicana les va a dar la buena intensidad ¿verdad? ¿cómo es? yo soy y entonces allí es donde estás reconociendo magna suprema amada divina poderosa única actividad magno maestro todo en ese pequeño en esas breves palabras que es nuestro nombre sagrado dice el maestro Saint Germain hay que hacer dos, tres, cuatro cinco veces al día es preferible hacer cinco tantas en el día de diez minutos quince minutos a lo mucho que pasarte horas allí porque entonces tú le metes una dinámica entonces esta es la recomendación si tú ocupas algo urgente es hacer con tu presencia divina cinco veces al día ese decreto es lo máximo recomendable y por el máximo de quince minutos a lo mucho es mejor que tengas así como las horas de pastilla y de tratamiento así vale la pena esto tiene más poder que hacer demasiado larga porque en eso se pierde fuerza y entusiasmo entonces no nos permitamos perder la fuerza y el entusiasmo y luego saca tu mente del problema o sea que esa intensidad la ocupes para la solución invocando la solución la meta el objetivo por el que estás decretando y no en pelearte con la situación no encaramarte con el problema ahí es donde está el gran error porque le estamos dando energía mientras nos quedamos ahí peleando con esa situación entonces hay que decretar cosas específicas dinero en nuestros bolsillos yo decreto la manifestación de dinero en mi cuenta bancaria gracias padre yo decreto la manifestación de esta factura ya pagada gracias padre especificisí no entre más específico seas el decreto le va mejor porque decretar suelto poco aprieta que mucho abarca poco aprieta una pregunta ahí está ahí te va el micrófono querida una pregunta con Rubén Cedeño nos mencionó sobre los mudras que Dios me lo mentiré y lo guarde y aparte nos decía ven dinero ven ven el nombre nos dice que cuando hagamos la frase del decreto utilicemos las manos para solicitarlo también es parte de ese proceso también que tenemos que tenemos es el proceso de sentir intensamente si ustedes sienten intensamente algo no se van a quedar así sintiendo intensamente yo soy no que intensidad verdad si estás en el baile pues a lo mejor hiciste no dice el resto señor y pónganse de pie pueden ponerse de pie si quieren y entonces abran sus bracitos y digan yo soy yo soy yo soy la divina mi magna presencia de Dios con su actividad inteligente mi dinámica en mis sentimientos mis pensamientos en mis actividades gracias Padre porque se manifiesta su perfección en mi vida gracias Padre y te pones así verdad es un mudra para recibir si estás recibiendo dinero frotando las manos si estás manifestando protección como una espada aquí en tu frente si estás sintiendo salud el mudra de la salud es justamente con la mano izquierda recibes y con la mano derecha proyectas a donde quieres manifestar la salud entonces supongamos que es aquí tu pechito y dices yo soy yo soy invocando invocando el rayo verde de la salud que llena renueva cada célula de mi mente y cuerpo de mi aparato respiratorio de mi vista y oído de todos los órganos de mi cuerpo gracias Padre que así es para mí y para todos y ya luego te sientas y ya te tomas un helado pones a Chayanne aquí tú eres fan de Chayanne ah mira que bueno que te muerré siempre me había preguntado donde estaban las fans de Chayanne a dos tres cuatro cinco seis obviamente eso no no va a fructificar ya 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 yo estoy en mi encarnación de metafísico ya sí te tiro metafísicamente sí exacto pero en metafísica no hay fanses hay estudiantes participantes entonces somos peers o pares ¿me entiendes? tú eres mi amigoche y yo soy tu amigoche y ya y me puedes llegar y decir ¿qué pedo? ¿sí? porque no hay jerarquías en metafísica yo nada más vengo a platicarles de esto porque me gusta me divierte me la paso bonito pues pero no porque yo sepa más ni nada es porque yo lo disfruto entonces es así ¿verdad? de lo cual se trata todo este objetivo metafísico entonces dos o tres veces al día hay que decretar cosas específicas pónganse te regalo lo que se te antoje dice conímense haz tu lista de todas las cosas que ocupas todo 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 acuérdense el decreto es específico pero nadie te limita a decretar muchas cosas puede ser específico para decretar veinte treinta cien ilimitado si Dios no te limita tú no te limites pero eso sí dos o tres veces al día amada presencia yo soy yo decreto mi trabajo perfecto gracias padre con toda mi remuneración perfecta con mi que me queda cerca de mi casa que está en mi propia casa ¿verdad? porque ya hay trabajos en la casa donde todo el mundo se lleva bien donde atraigo a mis clientes socios compañeros de trabajo y todos vibramos en armonía gracias padre usa el sentimiento dinámicamente haz aplicaciones dinámicas y luego saca la mente del problema nuevamente tienes que ser dinámico entrar salir no puedes quedarte ahí horas no sirve de nada eso porque desgasta la energía si te agota realizar los decretos es que solo se están haciendo intelectualmente sin lograr la elevación entonces eso es lo que debemos de ver observarnos es mejor cuatro o cinco decretos bien dinámicos y luego detenerse antes de que le caiga la energía si ya ves que ahí lograste un punto y ahí te quedas ya no decretes más hasta las siguientes cuatro horas que te toca tu nueva tanda de decretos dice el maestro Saint Germain como romper una roca se le tiene que dinamitar tiene que ser dinámico tiene que acabarse con eso tiene que explotarse y así tiene que ser nuestro decreto entre más dinámicos nosotros podamos ser esa es la clave de nuestros decretos entonces ahí sí cada uno tiene que mirar su intensidad y decir para a ver para qué he sido dinámico en mi vida o más bien si no he sido dinámico en mi vida esto vale la pena que ustedes sean dinámicos esto vale la pena que ustedes sean intensos esto vale la pena que sean apasionados todo lo demás genera carga todo lo demás es discordante porque no es no concuerda con tu yo soy pero lo que sí pongas en tu yo soy eso todo se vuelve tesoros en los cielos y cambia y en este caso esa diríamos que es una de las una cristalización muy fuerte que tengamos entre más cristalizado más traumático sea más tienes que meterle dinamita a eso hay una mano levantada por allí gracias es la ley de la precipitación justamente dirigida conscientemente porque nosotros tenemos la ley de la precipitación todo el tiempo todo el tiempo lo que tú piensas y sientes se manifiesta pero como la mayoría de las veces el pensamiento es inconsciente entonces manifestamos cosas que no deseamos que están en el inconsciente tuyo o colectivo de otra persona entonces la ley de la precipitación consciente es justamente este trabajo dinámico como romper una roca cuando se trata de la actividad externa de la humanidad para consumir la maldad generada se requiere de fuerza y de decretos dinámicos si van a transcutar tiene que ser dinámico poderoso vamos ese es el gran asunto por lo cual si es importante agruparse en metafísica porque a veces uno en su casa bueno número uno no publicamos los decretos en las charlas en los libros no vienen justamente porque es algo interno esto es muy íntimo orar orar decretar es muy íntimo entonces los servicios no se colocan así públicamente ni nada por el estilo porque eso es así no queremos ganar seguidores por ser grupos de oración ¿verdad? ya hay alabarez ya hay grupos que se dedican a eso metafísica es estudio pero en este eje dinámico es necesario sentir ese decreto presencialmente y a veces lo mejor es hacerlo con grupos que ya lo hacen aquí una vez fuimos a Mount Shasta en California y nos metimos con los estudiantes del IAM Activity del Maestro Saint Germain y ellos nos enseñaron a decretar a su estilo aquí fue Sophie ¿verdad? yo no tu también no andabas por allá tú andabas en otro lado pero esta técnica que nosotros conocemos es la técnica que dan los maestros entonces si alguien les dice ¿por qué están tan intensos? ¿por qué están tan intensos? ¿por qué? pues porque es la fórmula la gente que no ha hecho esto no ha producido ningún cambio para producir cambios tienes que hacer cosas distintas a las que estás acostumbrado en este caso tiene que ser con esa gran intensidad ¿verdad? de sentirte bien en paz concordante en este caso con tu presencia divina los decretos dicen no deben producir agotamiento ni dormición y hay justamente que nosotros cuando nosotros decretamos se forma la armadura de luz cristal del maestro Saint Germain que tiene estos componentes es una armadura con casco visor botas escudo y la espada azul del arcángel Miguel y la capa violeta entonces ustedes toda la armadura así se le llama se le llama la armadura cristal del maestro Saint Germain entonces si tú haces tus decretos de protección se crea a tu alrededor esa armadura o puedes activarla todas las mañanas ¿quieren hacerlo? y es así tal cual nombrando la armadura con sus partes pueden ponerse de pie y como si trajeran su armadura y pueden decir yo soy invocando mi armadura de luz cristal que me brinda el maestro Saint Germain con su casco visor escudo botas la capa violeta y la amada espada azul del arcángel Miguel gracias padre porque así es y así será y entonces ya te sales ahí a comer tacos y todo con tu armadura no te la quites para nada es una armadura metafísica netamente y entonces ya sí si no tienes tiempo de hacer todo el servicio de protección te pones con este decreto de un minuto y ya estás bien armado si quieren podemos tomar asiento abróchate tu armadura y ocúmpate de algo concreto entonces ahí sí cada uno debe de trabajar más en su práctica de esta enseñanza manteniendo la cerca ante la presión de las aparentes necesidades ese es uno de los puntos como nosotros nos mantenemos enchufados conectados al plano crístico y esa es la razón por la cual pues hay materiales de estudio siempre disponibles si es un libro si es un heptario si es una charla si es alguna micro micro sesión algún micro decreto hemos intentado que en muchos medios haya muchas opciones para que estén conectados con la enseñanza audiolibros de invocaciones meditaciones el chiste es estar conectado el tiempo que tengas disponible aunque tengas un minuto que siempre tenemos cinco minutos entre una actividad u otra antes de hacer un traslado ahí está la clave y es la razón por la cual se permite todo eso y dicen no permitas que las presiones del mundo te impidan realizar tus tratamientos de manera enérgica y contundente entonces ya una persona que está ahogada por los problemas es la que dice no, no tengo tiempo para ir no tengo tiempo para hacerlo ¿a qué hora lo voy a hacer? no pues es que estás tan consumido por tus problemas que justamente por eso los tienes te tienen ahogado y necesitas tú cambiar la dinámica de todo eso y es así con la armadura con la intensidad que nosotros nos mantengamos cerca aunque tú diario te conectes un minutito ya tienes ahí tu conexión no te bajas de tu plano mental crístico en el pasado el 95% de las plegarias era un solo juego de labios padre nuestro que están diciendo de nuestra muerte amén de nada no servía de nada justamente porque el decreto tiene que pronunciarse y tiene que hacerse tan rápido como todavía podamos nosotros pronunciarlo bien esa es la técnica metafísica entonces hay que ensayar para eso debe ser dinámica desde el principio ¿por qué? porque si nosotros no lo hacemos dinámico se mete la duda se mete otra cosa y va perdiendo y va decayendo o sea no creas que vas a poderle meter dinámica ya arrancado dice el maestro tiene que ser desde el principio hay que evitar la meditación y el decreto vayan decayendo entonces tú tienes que ponerte en esa intensidad y ponerte así ¿verdad? cuatro o cinco decretos bien dinámicos y luego detenerse bien hyper ¿verdad? ¿tan hyper o no es tan hyper? ¿tan hyper o no es tan hyper? ¡sí! podemos decretar yo soy la única presencia actuando en esta situación yo soy la actividad inteligente en mi mente yo soy mi protección y la de mi prosperidad yo soy la inteligencia y la presencia actuando en todos lados yo soy la opulencia invisible que yo deseo yo soy la presencia produciendo abundancia en todos los lugares donde mi causa habla y ya se callan la boca después se coman su helado se disfrutan la vida se escuchan a Chayanne ahora las fans de Ricky Martin ¿dónde están? nada más una tres, cuatro ganó a Chayanne ganó a Chayanne ¿eso que son contemporáneos? porque estaban ahí en parchís los dos ¿verdad? ganó en menudo ¿verdad? ¿ah no? a Chayanne ¿no? no, Chayanne está en los chavos muy bien con Arjona ¿dónde está la zona de Arjona? ahí está una, dos tres ahí se batallan ¿verdad? está bien está bien muchachas ¿dudas hasta aquí? aún hay más sí, cuéntame lo que comentabas de la protección desde la armadura ya ves que luego también nos convengan de hacernos el tubo de luz también se especifica bien porque van a decir ¿cómo que están recomendando un tubo? ahí está el tubo en un momento en un momento dado pueden ser cualquier protección que tú te acuerdes o en el círculo azul de la armadura que estábamos de ver? muy bien es que la verdad estamos llenos de actividades o de bendiciones de la luz la luz se divide en siete rayos y cada uno de los siete rayos tiene un montón de actividades que por cierto están estamos sacando en la especialidad de metafísica el curso maestros y rayos ¿verdad? se llama seres y rayos entonces van ustedes a ver ahí en esas sesiones todos los maestros con todas sus actividades pero en específico lo que tú preguntas lupita la armadura de luz está pegadita uno a uno con tu cuerpo después de esa armadura viene el pilar de llama violeta que es otra actividad por supuesto de transmutación que atrae todo 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 lo discordante y lo transmuta en ese momento y luego viene otra fase más que si ustedes ven es como un manto de luz que es el tubo de luz que está todavía abarcando por afuera o envolviendo al pilar de llama violeta ustedes deben de ver todo esto como 3D esto es como si cortaran el pastel y lo viéramos así pero todos estos son cilindros entonces ahí está la armadura el cilindro violeta y luego el tubo de luz que es otro cilindro de luz blanca entonces es así y ahí es donde invocas ¿verdad? yo soy un tubo de luz blanca electrónica que me vuelve invisible invisible invulnerable ante toda discordia humana ante toda discordia humana gracias padre que así es gracias padre que así es y ahí está ¿verdad? entonces son actividades de cada uno de los rayos los que vamos viendo pero se van activando incluso una persona que nada más invoque su yo soy se le van activando esas cualidades pero si ya tú las conoces específicamente pues amarran más porque sabes a qué te vas refiriendo ¿algo más? acá mira hay otra manito ¿cómo se ve? ¿cuál es la relación? ¿cómo se podría relacionar? si yo tenía un arquetipo ¿tú? ajá ¿ya tienes tu arquetipo? ¿y cuál fue la otra parte? ¿cómo se relaciona? sí, con un decreto exacto, buenísimo un decreto es una determinación en este caso en pensamiento sentimiento palabra y acción es el llamado cuadrante de causación necesitas esos cuatro elementos para que el decreto amarre entonces el arquetipo o la visualización es el primer paso entonces tú primero tienes que visualizarte próspero luego viene el sentimiento de prosperidad que puedes trabajarlo entonces con la palabra es decir amada divina presencia yo soy yo soy un ser próspero viene el sentimiento y luego viene el cuarto elemento que es la acción que es allí donde uno se vuelve concordante con lo que está decretando entonces tú mantén tu visualización tú si estás visualizando prosperidad visualiza específicamente esa prosperidad que deseas manifestar visualiza tu trabajo tu vida tus recursos tu casa tu coche lo que tú quieres y eso manténlo así firme visualizado y no te bajes de esa visualización pero ahora le vas a agregar los otros tres ingredientes el sentimiento y el decreto que van de la mano necesariamente lo que uno decreta así como lo estamos decretando lo vas a sentir y vas a sentir esa manifestación luego hay música muy bonita están las llaves tonales todas estas las encuentran en Spotify las están disponibles por supuesto que playlist de cada uno de los siete rayos y allí buscan primer rayo azul llaves tonales segundo rayo dorado llaves tonales tercer rayo rosa y así las van a encontrar y puedes poner esa música mientras haces tus decretos de acuerdo a la necesidad de ese asunto nada esperamos si necesitas salir adelante es el momento adelante 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 no dude que solo unas temió ahí hay una manita Diana si es la forma de orar científicamente que es lo que ocurre que el ser humano imagínense cuantos años de discordia cuantos malos motivos cuantas malas influencias o sea un ser humano la verdad es que es casi casi que todo ser humano que no ha purificado su mente su corazón su vida decreta chueco entonces la fórmula que da Connie Mendes en la oración científica es la la vanguardia para que por más chueco que esté el ser humano no decrete chueco porque le quita el ego le quita la vanidad le quita el querer que sea por voluntad humana le quita que sea por envidia que le quita que sea por hacerle daño a alguien porque dice en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta gracias padre que ya diste la orden de que me sea dado entonces todos como no sabemos de verdad que es lo que está en nuestro corazón por más que diga yo voy a metafísica pues soy bueno no me ven mi cara de metafísica no sabemos a veces los motivos que tenemos para hacer cosas y las hacemos por eso y no salen chuecas entonces antes de que te salga hecho algo asegúrate de orarlo atando todos los cabos así sea algo muy sencillo un lugar para estacionarte que no sea para ganarle al otro y que el otro se quede en su lugar porque dije yo ya me sentí a ver a ser un científico ya me quedé no pues traes un motivo erróneo verdad amada presencia y yo soy en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta gracias padre que ya me lo viste vamos algo más seguimos informando aquí desde Ciudad de México ahora la manifestación de los milagros muy importante es este trabajo que es un trabajo autónomo es un trabajo libre autónomo soberano y cada persona se hace responsable de sus manifestaciones y milagros si ven aquí no hay testigos o testimoniales de como la metafísica te ha cambiado tu vida y demás porque por más que tú escuches testimonios de fe de esperanza de esperanza de amor y son historias que te entretienen porque están divertidas la rosa de Guadalupe 2 verdad tú necesitas tus propios milagros y que nadie te ande contando o sea que tú los tengas en tu corazón y que tú eso es lo que te da certeza y todo estudiante que permanece años en metafísica es porque ha visto milagros y sigue viendo milagros es la única razón por la que uno sigue de metafísico con el metafisiquero metafisiqueando metafísicamente creo que ya se me acabaron pero ahí está es necesario que te ocupes de tus milagros ese es el gran gozo de todo esto dice como hijo de Dios el padre te ha dado el libre albedrío te dio esa libertad de decidir como quieres vivir solo tú puedes decretar lo que actuará en tu vida y en tu mundo nadie más puede decretar por ti si tú le dejas que otra persona decrete por ti se mete en tu vida y te enchueca todo porque qué vas a ver otra persona sobre lo que tú ocupas en tu vida si a veces ni nosotros sabemos lo que ocupamos está bien tus papás hasta los 21 años está en ley y eso es muy bello porque los padres pueden hacer un gran avance en los hijos si ustedes tienen hijos menores de 21 mándenos en las noches a los templos de San Germain de Kutkumi mándenlos ustedes tienen la tutoría sobre esas almas para mandarlos a esos sitios y pueden entregárselos al maestro así lo jalas de los pelos te mando con San Germain la nota violenta así dices mientras tu cuerpo duerme tú vas al retiro de San Germain gracias padre y si yo estoy ahí pues ahí nos vemos no importa qué edad tengan pero ahí los mandas les estás haciendo ahora sí que el 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 máster desde desde pequeñitos para que ellos estén estudiando allí ya no ahí sí te te ocupas de ti ¿verdad? de mandarte a ti misma te jalas de los pelos tú y te mandas a ti mismo a los niños bueno a partir de qué edad se les puede enviar y en este caso yo tengo una arena sin numerados eso también pues puede ser con ella o su ser es perfecto ella tiene su amada magna presencia yo soy y es su magna presencia pura perfecta dice Connie Méndez la radiante brillante presencia sin limitación sin tiempo ni edad sin impureza y sin imperfección entonces tú le reconoces su presencia yo soy y mándala a todos los templos que tú conozcas de luz si no sabes a cuál que se vaya con el maestro San Germán es el más sencillo porque es muy famoso ¿verdad? con Jesús de Veracruz ¿verdad? que lo mandas allí con un maestro y que se vaya a un templo de luz y puedes decirle donde vaya a recibir su aprendizaje que le corresponde a este momento que está viviendo ¿vale? ¿a cualquier ser humano que tenga alguna situación mental de su muerte de los 21 años también te puede? otra vez repite para que te escuchen todos ¿que si eso se puede hacer por cualquier persona aunque haya cumplido los 21 años pero que mentalmente no esté muy bien ¿tú lo puedes hacer? ah muy buena pregunta mira yo te voy a decir algo que me ha tocado que me ha tocado hacer o vivir y es que todo mundo no importa que apariencias diga el mundo que tiene todo mundo reconoce su presencia yo soy y su vida en un tiempo conocí a un a un estudiante que que llegó a vivir en la casa de una un paciente un de un que era sobrino de otro de otro estudiante que tenía una apariencia de es que no lo no lo pues apariencia de epilepsia para para nombrarlo con la apariencia y entonces el gran asunto es que cuando estaba el estudiante viviendo en esa casa nunca presentó esa persona los llamados ataques como si se le fueran cuando era una constante en ese ser siempre de toda su vida y después de que eso sucedió un buen tiempo o sea hasta donde me contó esa historia no no le dieron esos ataques más porque en el yo divino no se acepta eso entonces tú puedes ayudar o contribuir con tu radiación justamente a a que esas personas estén en concordia con su yo divino reconociéndole su presencia divina presencia yo soy porque tu presencia yo soy divina y la de ese ser son una se pueden concordar están en el mismo plano de de vibración vamos entonces eso es un poco de lo que hemos visto ahí está mi micrófono mija no no nada que perdonar es que mira si tus ahí viene la tutu si sus padres te entregan a ti la tutoría si si no no es tan 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 producible pero a veces pasa que a las abuelas les dejan un ratito cuidar pues en ese ratito dios bendice tu dios el círculo electrónico porque en ese rato si está a tu vibración es que esa ley de vibración es una ley porque es una ley pequeñitos que se quedan con a veces con personas que tienen muy mala salud crecen por ley de vibración con mala salud y al revés niños que crecen con sus abuelos que son estudiantes de metafísica agarran esa vibración y se vuelven grandes metafísicos entonces ese principio de vibración nunca falla es una ley por eso ahí está mano levantada allá y luego acá acá primero te levantaron la mano si yo tuve una experiencia religiosa las fans de que iglesias donde están ay tú también oye tú eres fan de todos ya te vi y bueno entonces salí de viaje y cuando íbamos salir de viaje bueno ya regresó hacia acá yo desde antes la protección del avión y todo y las ramiones y todo y las ramiones entonces bueno yo venía con una sobra de 10 años y ella me escuchó medio tú y ellas solitas y entonces me dice aquí vamos a enseñar escucha y tranquila no pasa nada está bien y ya el que lo dejó 540 en la ciudad de y pues desafortunadamente me empezó a ver y entonces si ya una metafísica más gracias a la turbulencia una metafísica más que ora con el arcángel Miguel dice el maestro Medfox bendita esas situaciones que nos hacen regresar a Dios por lo menos esa vivencia ya no se le va a olvidar a tu sobrina y por ley de vibración como andaba contigo pues se le pegó entonces ese es el gran asunto no se cuanta gente se les pegue en su día a día pero si ustedes están conectados esa gente de que se les pega se les pega nada más no se les voy a pegar a ustedes lo negativo de ellos te me voy a pegar para que se me pegue no la verdad hay que estar hay que estar atentos solo tú puedes demostrar lo que actuará en tu vida y tu mundo Dios y su acción solo puede actuar en tu vida y el mundo de acuerdo con tu mandato allí está justamente la clave metafísica de todo esto por completo tú eres el único que decreta aquello que va a ponerse en acción decreta algo y eso se hará es la ley si tienes que mandar levantar es bueno yo quiero comentar algo sobre que si uno es profesor si el trabajo de profesora me encanta puede uno hacer con los niños eso de mandarlo a los templos o sea yo con el grupo que tengo a cargo puedo hacer eso o en específico algún niño nada más mira la realidad es que yo creo que tendrías derecho a enviarlos a los templos cónsonos con tu enseñanza tú estás dando matemáticas mándalos con pitágoras no doy preescolar o sea como general ¿verdad? letras o sí tú pide que se te revele cuál es el templo y pide así yo los mando al templo donde se les ilumina y se les enseña lo que deben de saber en el nombre de mi presencia divina y se te va a revelar y ellos van a ir a ese templo aunque tú y en este momento no sepamos con claridad ¿a dónde es? sí porque todo ser humano que tiene a su cargo la educación de los menores los les transmite y les transfiere todo esto entonces eso es súper súper bello y ese es el gran punto necesitamos más metafísicos metidos en todas las sopas necesitamos que ustedes se metan en los partidos políticos no para que anden este aquí repartiendo volantes y de ay no te ponías mierda no sean corrientes porque hablar de política es corriente es vulgar es donde está lo más humano 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 ahí metido pero si se meten allí para transmutarlos a todos ahora si antorcha de llama violeta mano de llama violeta planeta violeta arcángel miguel esa es la labor que les corresponde a ustedes allí la veía otra mano levantada así Carla es que me quedó la duda acerca de cómo poder ayudar a mis hijos o a algunos grupos de personas como Arna aquí si por ejemplo nosotros pudiéramos enviar a invocar ángeles un color de ángeles para que los ángeles sean los que los lleven a los tiros o que hagan el trabajo de luz específico para esas personas eso sí se puede los ángeles son emisarios siempre siempre que invocamos estas actividades están los ángeles de por medio ¿me entiendes? entonces no hay falla ¿me entiendes? incluso entre los ángeles los jefes son los arcángeles o sea invocas a los arcángeles para que trabajen a los ángeles o si ya te ocupa síntesis arcángel Miguel sea lo que sea porque el arcángel Miguel es el líder de los siete arcángeles entonces él te va a encontrar el coro perfecto de ángeles el retiro perfecto el sitio perfecto todo perfecto ¿vale? entonces tu invocación es un decreto una demanda una orden es necesario que sepamos que los decretos son determinaciones contundentes órdenes firmes por eso no pueden ser guangas ¿qué le das a la energía de la vida de modo que produzca resultados definidos para ti? tú eres la autoridad en tu mundo y el decretador de cómo esta energía va a actuar para ti eso sí para ti decrétate todo no puedes mandar en la vida de los demás eso es irrumpir en el libre albedrío pero sí para ti puedes decretar todo y un dos tres por mí por todos mis amigos que sea así para todos y al que esté abierto a esas bendiciones le llegue ¿vamos? y ahí está ¿verdad? la armadura de luz del arcángel Miguel y sólo decretando algo frecuentemente se hace posible su realización les digo porque la tendencia humana tiene memoria entonces si nosotros no imponemos el nuevo orden divino en nuestra vida regresa el orden pasado entonces hasta que no se rompa esa piedra contundentemente no lo puede dejar de decretar ese bien ¿cuánto va a tomar una cuarentena? lo que sea necesario justamente con ese propósito le preguntaban a Jesús ¿cuántas veces tengo que voltear la otra mejilla? ¿cuántas veces tengo que transmutar? 70 veces 7 hijo multiplíquele una afirmación firme y positiva realizada frecuentemente con que tú tengas un decreto con el que te defiendas ese te va a labrar cinco veces al día dinámico ya con ese tienes por eso el hectáreo nos gusta tanto porque es un solo decreto quizás 49 veces taladrando rompiendo poniéndote directo con ese propósito abre la puerta a la expansión de lo demandado entonces ese poder cada vez que lo decretas va creciendo se genera un momentum crece en energía en fuerza y para disolver la discordia es necesario invocarlo así podemos decir amada y poderosa presencia yo soy consume y disuelve esto gracias padre y podemos decir poderosa presencia yo soy consume y disuelve esto ahora cuida que esto no toque mi vida o mi mundo nunca más que se acabe esa discordia esa apariencia y así es justamente como vamos esa actividad por supuesto se anida dentro de la llama violeta que ya hemos ido trabajando labrando todos estos rayos trabajan de ese modo y antes de finalizar es necesario comprobar los milagros por nosotros mismos todas las pruebas llegan a tu vida a través de ti mismo tú necesitas ver por ti mismo estas cosas no ser testigo sino manifestador de milagros como es no ser testigo sino manifestador de milagros que ahora en primera persona no soy testigo sino manifestador de milagros gracias padre y podemos decretar este que viene abajo el nombre de mi amada y todopoderosa presencia de la vida de Dios a través de mí yo estoy en la manifestación física visible y tangible de este milagro ya realizado gracias padre que así es recuerda tus milagros manifestando más eso es muy importante dice el maestro que si tú no sigues haciendo más milagros no buscas más milagros se te olvida uno que hiciste y te deprimes porque entonces la mente humana regresa y dice ay no pues eso hubiera ocurrido de todas formas no es cierto no seas no seas olvidadizo ese es el gran asunto verdad entonces necesitamos estar ocupados de manifestar hablar la presencia de Dios revela un milagro hoy de mantenernos milagrosos con tal de que eso se vaya regenerando cada vez más y más y más en nuestra mente y nuestra vida porque se olvidan yo les he dicho que vale la pena anotar en una pitácora desde que ustedes entraron a la metafísica todas las cosas que han manifestado esos milagros esas cosas impensables y esos son justamente recordatorio de lo que vas haciendo pero el mejor recordatorio sin lugar a dudas es manifestar más cuando pasa el tiempo la presión humana hace que se dude de los milagros aunque hayan sido verdaderos no creas compruébalo comprobar las leyes de la propia vida esa es la clave de toda esta enseñanza las instrucciones dadas tienen como objeto que el estudiante compruebe la ley por sí mismo la enseñanza de la vida es con el objetivo de darle libertad de vida a cada uno de nuestros seres jesús decía jesús decía conoce la verdad y te hará libre conocer profundamente es vivirlas tú puedes aplicar esta enseñanza y no hay comprobación en este mundo que valga excepto aquella que logres por ti mismo lo que tú compruebes por ti se queda grabado y no necesitas preguntar más lo que la humanidad necesita más en el mundo es el entendimiento de la vida cómo trabaja la vida es justo este estudio no hay nadie en el universo que tenga algún valor para ti si no lo has comprobado por ti mismo por más que te lo hayan platicado nadie puede probarle nada a otra persona eso es fortísimo no traten de comprobarle nada a otra persona no traten de justificarse no traten de convencer a otras personas a la gente le vale un comino la gente piensa lo que quiere pensar la gente vive como quiere vivir no sean testículos de Jehová testigo proviene de testículos en latín estamos hablando de una lengua muy avanzada dudas de cómo no ser un testículo alguien quiere dar un testimonio y les dije no vayan a ser testículos no anden dando testimonios y ahí todo el mundo dando testimonio pero bueno es parte del show ¿verdad? para que nos la pasemos bien acá dudas si todo está claro bueno con esto cerraríamos esta enseñanza del día de hoy desde Ciudad de México gracias al Padre y si les parece que vamos a hacer nuestra práctica de la provisión en este momento vamos a decretar la prosperidad vamos a agradecer y vamos a bendecir el dinero y es la forma como nosotros también podemos retribuir por estas enseñanzas como donación estas actividades no se cobran no hay un costo fijo establecido cada quien dona de corazón libremente lo que quiere brindar para que estas actividades puedan sostenerse se pague la renta de este local que nos prestan con mucho gusto y que de este modo podemos también expandir y tener más actividades en un futuro que pues justamente vamos arrancando el año con el pie derecho gracias a Dios entonces vamos a colocar nuestro donativo lo que vamos a donar de corazón en a la altura de nuestro corazón y vamos a hacer unos decretos de prosperidad si les parece bien recuerden tienen que ser intensos dinámicos con el feeling de prosperidad de por medio ya que es la forma en como estos decretos operan entonces les pongo una música perdona tengo peso pluma pero creo que nos va a ir mejor con algo de San Germán prosperidad y abundancia vamos a hacer este decreto pensando y sintiendo esa prosperidad en nuestro corazón yo soy un ser próspero yo estoy en el bosante de prosperidad rodeado de la divina provisión y expandiendo abundancia de bienes y servicios la provisión divina le provee todo a mi cuerpo y lo colma de bendiciones yo irradio prosperidad abundancia y bonanza económica yo soy próspero y consciente de la realidad de Dios en todas partes mi mundo lo contiene todo Dios es provisión y no hay nada que pueda carecer de algo en todo el universo todos los seres humanos son expresiones de la provisión divina por lo tanto no me puedo encontrar con nada que no sea abundancia riqueza prosperidad de toda cosa buena todo lo que acontece es una expresión de la riqueza divina y yo no acepto nada que sea menor a la prosperidad y a la riqueza divina la prosperidad divina es una realidad manifestándose en mi vida ahora esto es un hecho en este momento y nadie lo duda yo no tengo que hacer nada para que la prosperidad ilimitada del dinero se manifieste ella se expresa sola y la observo llenando mi vida allá abundancia en la naturaleza actual de mi ser promediendo inundando de riquezas a la ley todo lo que necesite provisión solo existe la opulencia de Dios y yo lo sé sin lugar a dudas entiendo a la perfección lo que la provisión divina es y esto me enriquece a manos llenas yo tengo la realización consciente de la provisión divina en mi mente corazón y cuerpo la provisión divina fluye en mí y se expande hacia toda la humanidad yo soy un rayo de Dios y radiando prosperidad a todos aquellos con quienes me encuentro a todos aquellos en quienes piensen la abundancia piensa siente habla actúa y decide a través de mí le enraño prosperidad a todo aquel que necesite provisión la provisión divina lleva mis bolsillos mi cartea mi cuenta bancaria y hace que todo funcione perfectamente bien ahora hay radio prosperidad a todo el universo sin excluir a nadie y vencio la violencia de Dios me muestro ser rico próspero a mi voz sobrevido y gracias a Dios por esto la provisión divina nunca falla la provisión divina resuelve cualquier situación gracias para hay una bolsita de donación que está allí que pueden colocar el donativo y hacerse lo de lado de los demás para que también lo conozcan la provisión de la provisión de la provisión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los decretos del día o la meditación diaria de lunes a viernes que estamos sugiriendo realizar se encuentran en el libro de meditaciones diarias, de modo que estemos sintonizados con todos los estudiantes de Metafísica de acá de Ciudad de México, de todo el país donde hay estudiantes y que con base en eso se crea ese trabajo de servicios y decretos que se hacen a diario. Y bueno, el dictario que siempre estamos realizando consistentemente y aquí atrás viene el dictario del maestro San Germín, que es la forma de decretar con cada una de las cuentas y viene el decreto a realizar. Pues muchas gracias, con el favor de Dios nos vemos muy pronto y que la pasen muy bonito. ¿Cómo has estado? ¡Ah, mira! ¡Qué gusto de verlo! ¡Qué gusto de verlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!